Yurel de Jesús nos dice que en la UNAB de Conuco, Salcedo, solicitan un sereno porque han robado mucho, robaron otra vez. Los ladrones se meten a cada rato. No le suplen eso, háblame. Se le ha sido un poco difícil a la comunidad, ya que varias veces han ocurrido, más que prácticamente han robado 6 o 7 veces y se han pedido más de 15 veces un empleado que manden totalmente un sereno a ver si los robos se aplacan un poco aquí en esta policlínica. ¿Y aún no tienen ustedes respuesta a las autoridades? Todavía es la hora que no han dado la respuesta. Cuando se hizo que estaba equipada, pues los ladrones comenzaron, se robaron cilindros de oxígeno, se robaron abanicos, se robaron neveras, los tetoscopios de los médicos, estufas, un sinnúmero de cosas. Ahora las bombas, ya van tres bombas, Pedrolo, para la distribución del agua, que se roban. Hay un comité también de las muchachas de la capital, que son nativas de aquí, que hicieron un gran aporte y están pendientes del centro. Me dicen que hasta las puertas se han robado. Se robaron también en dos ocasiones las tres puertas, en otras ocasiones después que las pusimos... Y se lo van a seguir robando todo en ese centro, gracias a Yurel, atención a las autoridades.